¿Qué es el libro de Poemas? Llevando hace unos años también la de escribir aparte, la otra vez en el programa algo te comentaba, creo que todo el que escribe, el que hace, no sé, el que toca un instrumento en algún momento escribe algo o el que escribe a la vez intenta tocar un instrumento y si está en un rato libre trata de pintar alguna emoción y me parece que lo que estoy haciendo acá es parte de todo ese trabajo, digamos, que conjuga las tres cosas, ¿no? Porque en el bandoneón está el tango, la pintura hay algo de eso también, hay algo de lo nuestro o de lo que uno siente y tiene ganas de sacar y sí, me parece que es la unión de las artes, en realidad que a todos nos pasa en la intimidad de la casa, pero a veces, bueno, a mí se me ha dado la oportunidad de presentarlo y bueno, yo lo presento y por ahí se pueden abrir más puertas. Bueno, evidentemente debe ser un proceso, como tú decías, ¿no? Muy interno, poco a poco y bueno, llega el momento que también está bueno poder compartirlo. ¿Qué se siente cuando decís, bueno, ahora en la previa voy a presentar a ver cómo, porque digo, estuviste en la experiencia de la plástica, la música también has ido presentándote al público, bueno, ahora llega el momento de compartir esto que debe ser muy íntimo para vos? Sí, y vos sabés que, bueno, la parte musical es distinta, es un momento ahí donde tenés que estar y funcionar y la gente está ahí. Esto, si bien a mí antes no me provocaba mucho nerviosismo porque digo, es un trabajo terminado que uno relee, digo, este trabajo debe tener más o menos la unión de todo esto, unos ocho años, y uno está recontra, releído, repasado, todo estoy seguro, está ahí y sin embargo cuando me llegaron los libros y tiene tu nombre y tiene presentación y lo empezás a mostrar, te entran mucho más nerviosos, me han entrado mío hoy mucho más nerviosos que el tema, no sé, musical y bueno, está, y ahí lo iremos llevando a ver qué sale hoy. ¿Por dónde transcurre tu poesía? Y te podría decir, no sé, a ver, como poeta referente, a mí me gusta mucho Idea Vilariño, es como una, es un poema que por ahí yo empiezo escribiendo, se hace largo y después lo voy sacando, lo voy sacando cosas que sobran o que para mí sobran o cuando toco dos temas a la vez en un poema, lo saco y me centro solo en uno y trato de ir que sea como un golpe, quizás como la última etapa de Idea, digo, sin llegar a comparar ni nada de eso, pero en ese tono de la poesía corta, de la poesía que suena como musical también, como una cosa musical corta que por ahí tiene alguna reiteración de palabras para afirmar alguna idea, y bueno, creo que va por ahí, es poesía corta y quizás si pudiera ver algo que uno diga por allá va un norte, sería eso que Idea lo tiene allá arriba, bien arriba el listón. ¿Y qué temas son los que te atraen más para la poesía? Y mira, yo empecé escribiendo desde los 18 por ahí, que yo me acuerdo de escribir cosas, y recién en Salta, cuando estuve en Argentina allá, fui a un taller literario y empecé a verme como escritor o a empezar a trabajar, a mirarte como escritor, que es lo que hace el taller, porque a veces uno dice, yo escribo, pero soy escritor, no. Y yo creo que sí, que si escribís y te afianzás, sos escritor, digo, no tenerle miedo a esa cosa, porque me parece que sí es parte, después que seas bueno, malo, regular, espantoso, o que a una sola persona le muevas el piso, ya está más que cumplido la satisfacción como artista. Y bueno, y al empezar a escribir en Salta hay mucho de Nostalgia a mi tierra, hay mucho de, bueno, el libro en sí, yo cuando le quise poner un título era solo diría que no está, porque en realidad, más allá de que los tópicos son el amor, el viaje, una poesía intimista, o sea, que me escribo a mí, que me veo a mí, que me... Está basado en una gran ausencia, que me parece que es también eso que puede provocar el salir de tu tierra y el buscar, buscar gente conocida, estar en Salta y buscar caras parecidas a las de Uruguay, a las que conocí en Uruguay, digo, me parece que esa es la primera ausencia y que después, a raíz de ahí, se van destapando otras y creo que en definitiva el ausente era yo también. Entonces, que era él, era... creo que en parte de eso encierra, aunque el título no haya sido pensado en eso, después me puse a pensar y quizás que para un psicólogo que me agarre me puede llegar a decir eso. Hoy te va a acompañar Atahualpa, supongo yo que alguna de esta poesía, bueno, ha sido musicalizada. No, por ahora no, no, por ahora no. Tengo una zambita ahí que estamos trabajando, pero... También de tu autoría, pero no de la poesía. Sí, no de esta poesía. En principio de esta poesía, lo que van a hacer, se van a hacer temas que tengan relación a la etapa del libro que va. Y, bueno, sí, Atahualpa me va a acompañar y también me va a acompañar el Pope Andriani y va a cantar Leticia Esquiera, mi compañera de vida. Y, bueno, así que va a ser una cosa muy linda para mí porque lo hacen por amistad, por darme esa mano que a mí me hace sentir acompañado, así como cada vez que yo he hecho algo también he recibido el apoyo de ustedes como medio de prensa y son cosas que a uno lo... eso, que lo motivan, porque vos a veces decís, tal, si yo pintara o escribiera y tocara y nadie me da pelota, digo, capaz que pasaba, digo. Pero, digo, al sentir ese apoyo y al sentir la difusión de ustedes y es como un trabajo que por ahí vamos armando. El otro día me paraba en la calle un chiquilín que yo nunca conocía, me decía que me había encontrado en el programa y que le había gustado la pintura. Entonces, es entre todos, en realidad, ¿no? La prensa, los amigos, los familiares, entre todos, creo que de apoyarnos vamos haciendo cosas importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!